Mi Dios es fiel, jamás me ha dejado el espear. Cristo mi vida ha cambiado, de la nada hizo algo, mi alma rescató, Cristo es verdad. Sus promesas ha cumplido mi amor en verdad. Me sacó de ese lodo donde mi vida no lo sentía morir. Y ahora yo le canto y yo puedo hoy decir, lo debo todo a Él, lo debo todo a Cristo. No sé dónde estaría si no fuera por Él. Mi vida era nada, Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Me debo todo a Él. Cristo es verdad. Sus promesas ha cumplido mi amor en verdad. Me sacó de ese lodo donde mi vida en dolor sentía morir. Y ahora yo le canto y yo puedo hoy decir, lo debo todo a Él, lo debo todo a Cristo. No sé dónde estaría si no fuera por Él. Mi vida era nada, Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Le debo todo a Él, le debo todo a Él, le debo todo a Cristo. No sé dónde estaría si no fuera por Él. Mi vida era nada, Dios me dio valor. Mi vida era nada, Dios me dio valor. Fuera de Él no hay nada que pueda yo hacer. Me debo todo a Él. Me debo todo a Él. Me debo todo a Él. Amén.